Tras darse a conocer de un nuevo levantón en Cancún, mismo que fue reportado la madrugada del miércoles, el cual se registró en la avenida Bonampac y Ruta 4, en donde un comando armado de cuatro sujetos a bordo de una Humer bajaron a un sujeto de su unidad misma que se impactó en contra de un vehículo y una barda, causando daños. En ese sentido, Luis Felipe Ortiz Seca, director de la Policía Judicial, indicó que se trata de una persona de nombre Daniel Alfredo Sosa, señalando que esta persona tiene su domicilio en la Supermanzana 63, en donde al ocurrir los agentes se percataron que se trata de una cuartería donde no dan referencias sobre este sujeto, por lo que se investigará por otros medios. Agregó que hasta el momento no hay denuncia por parte de los familiares que puedan aportar mayores datos a esta investigación y determinar a qué se dedicaba y el porqué de su desaparición. Finalmente dijo que es muy aventurado relacionar su desaparición con la delincuencia organizada, señalando que primero hay que avanzar en las investigaciones y posteriormente determinar el motivo de su plagio. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivisión Cecilia Solís.